Una vez pacificada Veracruz, Hernán Cortés avanzó hacia el Valle de Caltanmí, en donde se encontró a los tlaxcaltecas. ¿Quiénes son los tlaxcaltecas? Un maravilloso pueblo en el cual Hernán Cortés lo utilizó como aliado. Pero eso fue después, después de una serie de terribles batallas. Los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero que al ver a los españoles como enemigo decidieron atacarlos. Las crónicas nos dicen que fueron más de 50.000 tlaxcaltecas los que atacaron a las tropas de Hernán Cortés, que para ese momento rodeaban los 500 españoles. Hernán Cortés logró presentarse ante los tlaxcaltecas para pedirles paz. Y esto sucedió por primera vez aquí. Estamos en la pirámide de Tizatlán, uno de los cuatro señoríos de Tlaxcala. La pirámide de Tizatlán, que vemos acá a mis espaldas, es el vestigio arqueológico de un enorme palacio, en el cual Hernán Cortés decidió hacer las paces con el señor Xicoténcatl el Viejo, un hombre anciano y ciego que confió bastante en Hernán Cortés. Y entonces se hizo una alianza que duraría muchísimo tiempo. Esto que ven aquí es uno de los registros más importantes de esta alianza tlaxcalteca con Cortés. A partir de este momento, Hernán Cortés tendría un aliado muy poderoso que le ayudaría a derrumbar la ciudad de México, Tenochtitlán. ¡Vamos! 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 En algún momento los tlaxcaltecas no sabían si los españoles eran humanos o eran dioses, así que el señor Xicoténcatl el viejo ordenó que se les llevara regalos. Y nos dice Bernal Díaz del Castillo que en algún momento le presentaron unas ofrendas y le dijeron a Cortés, si eres Dios devórate a estos indios y te traeremos más, si eres Dios de los buenos cómete estas plumas, pero si eres un humano cómete esta comida y te traeremos más. De esa manera fue que los tlaxcaltecas se dieron cuenta que Hernán Cortés era solamente un hombre. Este es el palacio del señor de Tizatlán, el señor Xicoténcatl, y bueno la zona es maravillosa, se pueden ver los muros antiguos del palacio, las escaleras, las antiguas calles de esta ciudad, de este centro ceremonial antiguo, que es realmente una maravilla. Vean por ejemplo el sistema constructivo de las piedras, cómo van poniendo estas lajas de ladrillo de cantera y se van recubriendo con un estucado. Esa es la forma de construir de los tlaxcaltecas, un pueblo bastante, bastante elevado y un pueblo muy estilizado, que le gustaba de música, de comida, de gastronomía, de textiles. Un pueblo muy, muy, muy estilístico en este momento. Vamos a entrar a la iglesia de Tizatlán, donde hay un cuadro impresionante del bautizo de uno de los señores tlaxcaltecas. Tizatlán, que es un cuadro impresionante del bautizo de uno de los señores tlaxcaltecas. En este cuadro podemos ver a uno de los señores tlaxcaltecas siendo bautizado por Hernán Cortés y de atrás está la Malinche como madrina y en la parte de hasta arriba está una trinidad que se llama Trono de Gracia hecha por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esa es una de las representaciones más importantes del bautizo de un señor tlaxcalteca y por lo tanto de la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles. Estaban velando un muerto. Estaban velando un muerto. Estaban velando un muerto, pero se puede girar a un muerto. Gracias.